El principio con el señor Juan Minujín, que tiene... ¿Está presentando serie o no? Sí, se estrenó hoy. Hoy se estrenó serie. ¿Capítulos? Seis capítulos de 40 minutos más o menos. Bien. ¿Tenés armado una rutina cuando entrenás algo? ¿Cuando entreno o cuando entreno? Estrenas, estrenas. No, 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 la verdad que no, porque además los programas son todos como muy diversos. ¿Pero lo ves? Sí, bueno, hoy me junto con unos amigos, a ver, igual yo ya lo vi todo. Muy bueno, tipo Rick Dalton, que se junta a la noche con Clifford. A ver, me gusta. Es que ahora que, viste, suben todo, antes era tipo, bueno, nos juntaba, empieza a las 10 y estás ahí. Ahora, bueno, qué sé yo, ya sé. Entonces nos juntamos y lo vemos. Pero yo ya la vi la serie, está buenísima, está buenísima. Juan, ¿tenés a alguna persona que le preguntás cómo la viste o no? Sí, le pregunto mucho a mis hijas. Bien. Tengo una de 14, una de 18 y mucho a mi mujer también. Esos son los puntos de... Sí, porque son bastante amorosas, pero frontales. Frontales y en alguna dijiste, ¿para qué le pregunté? ¿Por qué fue tan sincero? ¿Por qué son tan frontales? ¿Para qué le pregunté? Hay algunas que ni pregunto porque ya sé que voy al muere mal. Te tocó hacer de Coppola. Sí. Personaje carismático, si los hay. Pero no sé por qué, imagino que... Seguramente lo conocías antes de Guillermo, ¿no? No, no, personalmente no. Imagino que Coppola es un personaje que le queda lejos a Juan Minujín. ¿No? Juan Minujín lo ve una persona tranquila, una persona de ir a cenar quizás. Sí, sí. Hasta las once y media. Claro. De ir a cenar una sola vez. Y un Guillermo que ha pateado. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, la verdad que yo no era un fan de Coppola antes de empezar a trabajar en la serie. Sí tenía el Coppola más actual al que vemos todo el tiempo en los programas de tele, en la radio, contando las anécdotas y qué sé yo. Empecé como a buscarlo más, investigarlo un poco más, el jarrón, la cárcel, toda la parte como más... El anedotario. Sí, claro, como otros momentos. Y después me empecé a juntar mucho con él. Iba a la casa y estábamos dos, tres horas hablando y hablando los dos solos. Nada, muy divertido. Yo todo el tiempo trataba como de apagarle un poco el fuego artificial y llegar, claro, a algo que sea un poco más... Guillermo. Sí, el tipo que tiene más miedos, que tiene inseguridades, que le duelen las cosas. Escapar del anedotario, digamos. Sí, escapar, claro, de lo que ya conocíamos. Porque un poco el chiste de la serie era mostrar otros costados, no ilustrar las anécdotas. Porque mejor que él no hay nadie para contar esas anécdotas. Esa era mi duda, o es mi duda respecto a la serie porque no la vi, respecto a qué Coppola nos muestra. Porque uno imagina el Coppola de las anécdotas graciosas. Y después hay un Coppola que para los que nacimos y vivimos en los 80, 90, era un personaje que era el que le hacía mal a Maradona. Claro, 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 claro. Sí, sí. A ver, tratamos de mostrar todos los aspectos que tuvimos a mano. Los aspectos más oscuros, más estrictos, más guachos, o sea, un poco todo. Y también la serie es una fantasía, o sea, es un juego. Es un juego. No rinde cuenta con la realidad. No. Por eso digo, no es la serie, no es la vida de Mandela. Claro. De Churchill. Mirá, ahí tenemos un Coppola, Scarface. Directamente de Tony Montana puteando la tele. Y sí, un poco eso, ¿viste? El movicom enorme, espuma. Qué gran momento de la vida, ¿no? También Ibuino está re loco, está re zarpado con esta serie. O sea, todos nos hizo un levantón creativo. Entonces quedó muy bien. Y digo, es un juego también porque un poco la única manera de contar la vida de Coppola, que ya es como una ficción en sí misma, era redoblar la apuesta de contar algo que diera como un salto más en cuanto a lo narrativo, ¿viste? Que sea como un... Son como... Los capítulos son autoconclusivos. Bien. Y son como peliculitas. Cada capítulo tiene una estética y se filmó con una cámara particular. Filmamos con VHS. O sea, está muy trabajado estéticamente cada cosa. En los 80 en Nápoles, en los 90 acá. Bueno, diferentes cosas hasta el 2003. ¿Quién hace Maradona? Maradona no aparece. Mira. Buen punto. Maradona es una presencia que todo el tiempo está presente, obviamente. Es como una omnipresencia que atraviesa la vida de Coppola, pero en definitiva es una historia de amor. La serie es una historia de amor de una pareja donde hay uno que aparte es el jefe. Y hay otro que está como, bueno, tratando de trabajar un poco para eso, para llevarle adelante eso. Pero Maradona no aparece porque no sé si llegó a un acuerdo o porque... Y debe haber una problemita. Yo en realidad, me parece que fue una mezcla de las dos cosas. La verdad que no lo sé porque cuando a mí me convocaron ya estaban los libros. Yo después intervino un poco en la reescritura de algunas cosas, pero los libros estaban, los guiones. Tal vez el origen de eso fue eso, pero me parece que después le encontraron una vuelta muy buena que es hubiera bajado mucho si había un actor que hacía de papel secundario, porque es la historia de Coppola. Entonces aparece el actor Carlos Jiménez a hacer una participación de Maradona. Ya se había hecho la serie de Maradona. Tal cual, bien. Y la verdad que funciona muy bien, se lo ve a Diego un poco en archivo y después se lo ve todo el tiempo porque todo el tiempo Coppola sabe qué está haciendo Maradona, todo el tiempo habla por teléfono. El tiburón de tiburón, algo que sobrevuela constantemente la historia, pero que uno no... Está agarchando y lo llama Maradona y él atiende. Claro. Diego, esperá, ahora lo soluciono. ¿Dónde estás? Esperá un poquito, por favor. Y en la historia de amor que vos indicás que ellos te harían, ¿por qué crees que no terminaban tan unidos ellos en la recta final de la vida de Maradona? Bueno, tuvieron dos etapas. Ellos tuvieron una primera etapa muy buena en Nápoles, creo que fue del 85 al 90. Ahí pararon y retoman cuando Maradona tiene el doping positivo en Estados Unidos. Claro. Y está en el fondo del tacho. Claro. Ahí Coppola lo llama, vuelven a estar juntos y hacen, bueno, la vuelta épica a Boca. Claro, porque si mal no recuerdo, Coppola se vuelve por amenaza, ¿no? Diego estaba en los 90, en los 90, exacto. Diego estaba con Marco Franchi en el 94. Exacto. Y después lo agarra Coppola de vuelta. Lo agarra Guillermo nuevamente cuando está, digamos, suspendido. Pero también en todo el caso Jarrón. Sí, no, por eso en el medio Coppola tiene su vida, sus historias, el Jarrón, sus parejas, etc. Entonces la serie se centra más en eso, bueno, en la vida de él atravesada por la historia de Maradona. Vos me preguntabas por qué terminan mal, porque creo que, digamos, terminan mal en Cuba porque me parece que estaban completamente saturados y rotos de la cabeza. Y uno del otro además. Después se reencuentra, después tienen miles de kilos. La serie llega igual hasta ahí, hasta el 2003. Ah, bien. Igual me digo que su historia uno, más o menos que llega también hasta ahí, la historia de ellos dos. Después tienen un par de encuentros, van, vienen. A mí siempre me llamó la atención que Coppola es una de las personas que está llevando el cajón de Diego. Sí, creo que tienen un, creo, igual esto ya, yo no lo investigué porque ya no estaba. Pero creo que cuando muere el padre de Diego, ahí se vuelven a acercar muchos. Él los llama para que también lleve. Lleva una de las manijas de Don Diego, el Chitoro. De Chitoro. Y a partir de ahí me parece que quedan cercanos. Coppola creo que tiene una muy buena relación con la familia, Diego, con las hijas, con la ex-spot, con Claudio, etc. Pero no, bueno, ya después no trabajan más juntos. Todos también. Él mismo lo cuenta, Coppola, lo cuenta como una pareja, como el amor de su vida en un sentido. ¿Cuál es tu Coppola favorito de los que interpretaste? Hay uno que es muy lindo, que es el dorado de Nápoles, en donde todo les iba bien, había todo, había amor. Era como el momento en el que se estaban enamorando, tenían plata, tenían autos. Locuras, locuras. Claro, claro. Sí, sí, el momento. Después el de Cuba a mí me parece lindo, porque es de un compañerismo muy fuerte, en una situación muy adversa en un sentido. ¿Mate? Sí, me encantaría. Gracias. Perfecto. Y ese también es muy lindo, y está más roto, Coppola. En la serie se ve, son dos momentos, dos pelucas, dos características. ¿Está el coqueteo con la mujer de Berlusconi? Está contado. Bien. Vi el adelanto de la Ferrari, muy buena. ¿Cómo haces para no caer en la imitación, Juan? Porque lo que veo en esta serie... ¿Cuál es la diferencia entre interpretar e imitar? Porque generalmente estas series que se están haciendo no caen en la imitación, pero a la vez vos lo estás viendo al tipo. Realmente hacen un laburo, para mí es muy difícil. ¿Cómo haces para no caer en la imitación del personaje? Sí, está buenísima la pregunta, porque nosotros nos planteamos mucho eso, y yo le insistía mucho también a Coppola. Le decía, mirá que yo, no es que acá, no es una imitación tuya, no estamos concentrados en los gestos. También, o sea, yo también me miré horas de él en YouTube, este contrario, qué sé yo. Pero me parece que es más agarrar, o a mí como actor me gusta más pensar en agarrar la energía que tiene, la forma de pensar, la forma de pedir, la forma de saludarte, de organizar las anécdotas, de pensar qué sé yo. O sea, mucho más eso que si la S la dice así, o si tiene tal gesto con la boca o qué sé yo. Pero igual también llegás a eso, porque también si vas a hacer la biopic de Coppola. Claro, claro, que no se parezca. Aparte es un personaje muy histriónico. Es muy histriónico, es muy pregnante. Yo terminé de hacer la serie que estuvimos grabando cuatro meses, más todos los ensayos. Y el próximo trabajo que tenía, me lo tenía que sacar de enseñanza porque actuaba todo tipo con las manos, te contaba. ¿Viste que él titula las cosas? Sí, 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 sí. Y se dice, Vorterix. O sea, te va como llevando. Una palabra y describí, una palabra y describí. Estábamos con Diego, el amigo de Diego. Sí, sí, va como, es muy buen relator. Por eso también era muy desafiante la Zaneo. Está la anécdota de Berlusconi, está la anécdota de la Ferrari, hay un par de anécdotas más muy conocidas ya. Entonces, había que ver cómo las hacíamos y Wino se zarpó muy bien en ese sentido. Está muy buena. ¿Y cómo te sacás de encima ahora este papel? Ponele, bueno, ahora ya está, se estrenó la serie, tenés que sacar a Coppola encima y meterte en otro. ¿Cuánto te lleva ese proceso? Que no debe ser sencillo. No, 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 no es sencillo porque es como que las herramientas expresivas que usaste durante cuatro meses, tenés que decir, bueno, pará, esto es otra cosa. Claro, capaz que estás en el marginal haciendo todo. Claro, te iba a decir, si te quedaba el marginal al lado de Coppola era rarísimo, era un Coppola medio tumero. Medio presidiario. Sí, 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 porque claro, tenés que bajar el volumen de la expresividad o ir para otro lado. No, y te lleva y ensayás. Digo, es el trabajo, el muestro es ensayar, ensayar sin parar todo. Entonces, pero parte de los ensayos es ir, che, limpiando, bajando, sacando. Y en tu vida diaria, más allá de lo actoral, ¿cómo hacés para sacarte al Coppola? Y un poco me lo llevaba a mi casa esos meses y es medio inevitable, es medio inevitable, o sea, es medio inevitable porque la verdad es que grabas 12 horas por día, más todo lo que después de grabar estás estudiando lo del día siguiente. En este caso, además, Coppola está todo contado desde el punto de vista de Coppola, entonces lo ves todo el tiempo y el tipo habla mucho y tiene conferencias de prensa y llamados y no sé qué. O sea, entonces era una cantidad de letra también enorme y... Me imagino a tu mujer, a vos, a los huevos de Coppola. No, a los huevos de Coppola, a los huevos de Pordón. Si yo no elegí casarme con él. No, no, claro. ¿Cómo fue evolucionando tu relación con el oficio de actuar? Imagino que cuando empezaste descubriste algo ahí, che, esto es increíble, me divierte, lo hiperprofesionalizaste y hoy en día sos un actor consumado, top de los actores que hay en la cartera argentina. ¿Cómo te llevas vos con tu oficio? Bueno, está buenísima la pregunta porque es como nunca me preguntan eso. No, yo hice mucho tiempo, una carrera, digamos, desde los 16, 17, empecé a estudiar a los 15, a los 18 ya estaba como un poquito laburando, pero siempre en teatro independiente, cine independiente y publicidad, pero publicidad no como Juan Minujín, publicidad de, eh, aparece un flaco y agarra... Claro, el que trae la lata. Sí, el que trae la lata, el que cruza la calle, o sea, el publicidad de laburo. Y a lo largo de, digo, yo empecé a trabajar más en la tele, qué sé yo, hace 10 años, yo tengo 48, más o menos a los 38, 37, o sea, mucho tiempo hice una carrera larga sin ni la fama, la popularidad, nada de eso. Y mi relación con el oficio, te diría que sigue siendo muy parecida porque es un poco, tengo la chance de poder elegir un poco más, de decir, che, bueno, por ahí en vez de esto, esto, qué sé yo, no sé qué. Pero la relación con el oficio, a mí me pasa que me mandan un guión y ya empiezo a leerlo como pensando cómo lo voy a actuar y cómo voy a hacer. Después si es un corto de tres páginas que se hace acá a la vuelta con dos mangos o es una película a una escala enorme, medio que me da un poco lo mismo en el momento de pensar cómo hacerlo. Las herramientas expresivas siguen siendo las que tenía a los 20. Y hasta los 36, ponés 37, que dijiste que realmente no la estabas pudiendo pegar, ¿cómo hacías? Porque es una edad ya avanzada de la vida. Lo que pasa es que yo no diría que no la estaba pudiendo pegar, no era popular, no era conocido. Pero tu actividad la estabas haciendo. Sí, hacía obras de teatro espectaculares, viajaba mucho por Europa por los festivales de teatro, con obras de teatro independiente, hizo un montón de cine independiente y vivía siempre, siempre vivía en mi profesión. Entonces, bueno, mi economía obviamente era mucho más malabares que ahora, pero era eso. Entonces después, más que lo de pegarle es que, bueno, qué sé yo, me invitaron a hacer, Adrián Suar me invitó a hacer una película que se llamaba 2 más 2, que fue bastante popular. Y a partir de ahí, él mismo me llamó para hacer una cosa en Polka, otra que sé yo, y bueno, empecé a hacer productos más populares. Pero siempre estuve muy, como muy cerca de mi oficio. Digo, por suerte nunca laburé de otra cosa que no sea de actor. ¿Y pensás en algún momento eso de escribir algo, dirigir algo? Sí, 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 yo dirigí una peli hace unos 10 años más o menos, que se llama Vaquero, que la escribí yo también, la escribí con mi hermano. La dirigí y la actué. Y ahora tengo otro proyecto. En el medio, la verdad, lo que me pasó es que escribimos otras cosas. Yo hace 10 años, justo después de Vaquero, me empezó a salir un montón de laburo también como actor. Y escribir y dirigir te lleva mucho tiempo. ¿De qué era Vaquero? Vaquero es un actor que está obsesionado con ser famoso, con pegarla, con esto, no sé qué, no sé cuánto. Y viene un director norteamericano a hacer un western a la Argentina. No, muy... Sí, parecía un poco inspirado en lo que pasó cuando vino Coppola, no este, sino Francis Ford. Yo tengo un amigo que trabajó en esa película. Bueno, en ese momento todos estaban sacando las cabezas para hacer un casting, para llamar no sé qué. Un poco inspirado en eso. Y el tipo viene a hacer un western a la Argentina y este va a castear para eso. Bueno, y empieza con su representante y qué sé yo. Y su archienemigo es Esvaraglia, que es la primera vez que... Dios, yo lo conocí hace muy poquito y le llevé el guión y me dijo, che, me encanta, lo voy a hacer. Esvaraglia hace como una especie de actor ya conocido que tiene ya como mucha más entrada. Y este es como un pibe que está tratando de emerger. Después la película se desarrolla... Tiene un largo monólogo en off. En realidad la película la escribí, es un monólogo que era como de 17 páginas, que la armamos película. Pero hay una voz en off que lo tortura. Su enemigo es el mismo. ¿Y había algo tuyo ahí de decir, la quiero pegar? Mirá, hay algo que es como que a cualquier actor y actriz me parece que la fama te interpela inmediatamente. Pero porque o te tenés que posicionar, o estás a favor, o estás en contra, o no te interesa, o sí te interesa. Como que no te pasa por el costado. Es como que sí o sí, aunque no importa, haces teatro independiente, sos famoso, sos más famoso. Siempre estás como viendo cómo te posicionas frente a eso. Y sí, digo, había algo obviamente que yo quería, por un lado, que se expanda mucho mi trabajo. Y por otro lado tenía mucho prejuicio también. Entonces, cuando Adrián me llamó para la primera novela, que era Adrián Suárez y Natalia Oreiro, yo la verdad que entré con prejuicio, porque yo venía de una formación... Sí, sí, de otro palo. Incluso criticaron eso. Con Jim Sharmu, o sea, no sé, como digo, una cosa muy alejada. Sí, fue mi formación. Entonces, me fui como adaptando con mucha alegría también, porque Adrián siempre fue como muy potenciar lo que uno tiene. En vez de, digo, bueno, enmarcate esto, esto es así, tenés que hacer esto. Al contrario, ahora, sé lo que tengas ganas. Te llamamos por eso, en realidad. Adrián, ¿sería tu Francis Cornejo de Maradona, por ejemplo? ¿Tu descubridor? No sé, qué sé yo, es el primero con el que hice algo... Popular. Popular. Después, alguien también que para mí fue muy importante fue Sebastián Ortega. Claro. Después de la época, digamos, de trabajar mucho con Adrián en Pol, que qué sé yo, empecé a trabajar mucho con Sebastián en Underground, en tiras, qué sé yo. Después con El Marginal, después en otra tira más. Es una persona con la que también colaboré mucho y es muy importante en ese sentido de la tele para mí. ¿Tres películas que ames, que revisites año a año? Bueno, voy cambiando mucho, la verdad. O sea, ahora estoy viendo, y las veo muy repetidas a veces, Sicario. Digo, no son películas de todas las... No te voy a decir la película de Vin Benders, porque son las que veo ahora. Estoy viendo Sicario porque me gusta mucho el trabajo de Benicio del Toro y estoy haciendo una cosa y digo, esto está bueno, entonces lo veo, lo veo, lo veo. Pero también estoy escribiendo una cosa y estaba viendo mucho una película de Alexander Payne, y nada que ver, que se llama... No, quiero decir, para mí eso es un actor a Alexander Payne. Ah, me encanta, soy muy fan. Y la película de Los Descendientes la estoy viendo ahora. No, amo esa película. Cuando alguien nombra a alguien, él dice, ¿sabés que para mí era? A Roberto como sea, a Roberto como sea. Porque se están haciendo los boludos. La próxima frase que te voy a decir, sí, es un periculón. Los Descendientes me parecía un periculón y ya me la vi, no sé, en el último mes la vi tres veces. Soy muy de agarrar una peli y la veo y la veo y la veo y la veo, pero porque también hay cosas de los actores que veo que me gustan. Hay cosas, a veces desayuno mirando ellos. Clooney generalmente se lo asocia a estar tomándose un café y es un actorazo. Sí, no, Clooney es espectacular. Yo soy muy fan de ese tipo de comedias también, de esas comedias. Clooney es el de Nespresso y el de Nespresso. Claro. Ahí lo tenés, ahí lo tenés. Ahí está, gran película. Sí, es divina, la verdad que es divina. Sí, 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 sí. Todos los actores están genial, la historia es buenísima. Sí, está re buena. Una pregunta, Rand. No, 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 no. No, es que dijiste dos, dijiste dos. No, es que está bien, la otra ya la dejamos. Estatua viviente en Londres a los 21 años. La gente, ¿cómo te dejaban dinero? ¿Cómo llevas hasta la tarde ahí? Porque debe ser bizarrísimo. Yo me fui a estudiar teatro a Londres cuando tenía esa edad y yo no tenía papeles para trabajar en un pub. Yo vivía con unos daneses, compartía casa, alquilamos juntos y ellos eran europeos, tenían papeles, no sé qué y podían trabajar en el pub y qué sé yo, yo no tenía y había varios amigos acá en la Argentina que ya estaban haciendo las estatuas vivientes. Era como que estaba un poco de moda, la estatuas vivientes blanca. No la que ahora, tipo la noche a plena. Era un personaje, era toda blanca, como si fuera como con un peinado así tipo Cristóbal Colón y todas cosas así como muy solemnes, un poco solemnes. Y yo me hice el traje, no había trabajado nunca acá, me hice el traje, me lo llevé para allá y un día, o sea, mi proyecto era hacerlo y un día fui y le hice, me maquillé, fui y me paré. ¿Qué? Ahí. Empecé en Coven Garden y después seguí en Leicester Square. O sea, lugares muy turísticos. ¿Es eso o no? No, ese no soy. No, claro, ¿cómo va a ser? No, no, eso son los amigos. Pero vos di no. No, eso no, 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 no era mi traje. Siempre en horarios muy marginales porque, claro, los horarios posta los tenía en el fútbol. Claro, había gente pesada. Bueno, podía caer a las nueve de la noche ahí. No, no, lo que pasa es que como son ciudades tan turistas, a las tres de la tarde igual está lleno. A las tres de la tarde tenías a Winton Churchill. Dando un discurso. ¿Le tenías que bajar una moneda a alguien ahí o cómo es? No, 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 pero tenías que trabajar poco tiempo y cuando empezaban a llegar los que ocupaban esos lugares, te ibas, ni discutí, yo no discutí. Ah, o sea, hay dueños de la calle ahí. Bueno, implícito. Yo nunca me enfrené, nunca quise tampoco a más pelearle el espacio a nadie. Digo, yo me acomodaba un poco donde podía porque estaba yo solo con una canastita. O sea, era muy así. ¿Cuánto tiempo viviste? En Londres un año más o menos. ¿Te gusta? Sí, hermoso, divino. ¿Pero fuiste de girar por varias ciudades o...? No, no, no. Yo fui a Londres específicamente a estudiar una escuela de teatro y me quedé ahí. Y después sí, bueno, viajé mucho por Europa en ese momento, pero cuando no tenía clases, o sea, cuando tenía vacaciones en la escuela y después cuando terminé y antes y eso, pero... ¿Y tuviste la experiencia de actuar en inglés? No en ese momento. Actué después en películas en inglés. ¿Y viste que todo el mundo dice que es más difícil pensar en ese idioma? ¿Te sucede eso? ¿Cómo lo atravesás? Es que yo las veces que tuve la experiencia de actuar en inglés, para mí fue al revés, porque entrás más rápido en el juego para mí. Entrás más rápido en... Esto es un personaje, es un juego y yo estoy hablando un idioma que no es el mío, así que ya entras en... Cuando haces un personaje, no con Coppola, porque con Coppola ya estaba el faro, tenía, sabía qué tenía que hacer, pero cuando ahora, no sé, tenés que inventar un personaje, bueno, ¿cómo es? Bueno, es un arquitecto, no sé qué. Bueno, estás medio en bolas, si te dicen, no, pero hablo en inglés, decís, listo, ya tengo, ya me agarras ahí. Porque si no estás como buscando, buscando, es medio angustiante, hasta que encontrás. ¿Te das cuenta cuando lo encontrás y no es el inglés? Hay una situación que vos decís, che, acá está. Sí, sí, es buscar, buscás, buscás, buscás. A veces lo encontrás un día antes, a veces lo encontrás dos semanas después. ¿Teatro te gusta? Sí, me encanta. ¿Más que cine? No, me gustan las dos cosas. Son como muy deportes, muy, muy, muy distintos. ¿Mira? Muy, muy. Es como si jugaras, no sé, al metegol y al fútbol once. ¡Ah! Sí, es una gimnasia muy distinta. Más allá de que, de nuevo, las herramientas expresivas son muy parecidas, pero en el cine actuás un minuto, dos, y si te sentís medio mal decís, pará, dame cinco minutos, vas a tomar un café, fumás un pucho. En el teatro salís a matar o morir. Claro. No te enfermás, no sé qué, a la hora que entras, entras. El público está ahí, si no le gusta te sentís como el peor actor del mundo, si le gustas te sentís el mejor en el cine, en las series. Por eso te digo, no, el viaje del teatro es largo, es continuo. Claro. ¿Cómo te llevas con esa de esperar? Como vos decís, en el cine actuás dos minutos, cortamos, tenemos que cambiar todas las luces de un lugar al otro. Repetimos, repetimos, repetimos. Y esperar 45 minutos. Yo te digo, no, yo no soy actor, ni mucho menos, pero algunas veces en rodaje de publicidad a mí me parece bastante aburrido por un momento. Pero entiendo que cuando estás construyendo una historia debe ser distinto, o sea, yo confío en que cuando vos haces una película hay algo más lúdico, estamos contando algo, no estamos abriendo algo. No, totalmente, pero a la vez también tenés el plano en el que estás abriendo algo, porque también muchas veces es, bueno, ¿qué haces? Hoy no, hoy salís por esa puerta, medio todo el día vas a salir por esa puerta y después te subís al auto y arrancás. Tremendo. Y por ahí estás, no sé, seis horas haciendo eso. Sí, no, es que es muy, es aburrido, el trabajo del actor es muy, en general los actores son muy pacientes. Claro. Parece que no, que son locos, que no sé qué, son muy pacientes. Los que son profesionales, digo, después no, pero los que no son profesionales no laburan mucho. Claro. Los que laburan van, llegan al set, más o menos a la hora que tienen que estar. Y regulás la energía. Esperás un poquito. Y la regulás, no boludeás mucho, yo no boludeo mucho, no charlo demasiado, porque sé que, viste, no tenés tanta energía en el día y tenés que meterla y sabés que por ahí la próxima escena tenés que cagarte a trompada con Gerardo Romano o tenés que llorar solo con un teléfono, haciendo como que hablas con no sé quién. O sea, estás un poco todo el tiempo pensando, bueno, a ver cómo voy a hacer esto, cuánto falta, bueno. ¿Y te aislás? Yo bastante. Yo soy bastante. Digo, teléfono y esas cosas durante los días de rodaje. Sí. No, o sea, no, durante los días no estoy mucho con mi teléfono, no lo tengo muy encima o lo tengo en avión casi todo el día. Sí, yo no hago muchos sociales en el rodaje. Claro. Depende de los días, viste, si tenés una boludez y tenés que, che, todo el día subiéndote al auto y arrancando, te chupo un huevo un poco porque estás... Pero si tenés escenas, que la mayoría de los días muchas veces tenés escenas, tenés texto, tenés que estar metido ahí. Pero cuántas veces, en un rodaje, ¿cuántas veces te cagás a piñas con Gerardo Romano? Es mi pregunta. Bueno, acá en Coppola, no sé, eso habrá durado, no sé, dos o tres días. ¿Dos o tres días? Bueno, porque va, ve el plano de acá, bueno, che, y no sé qué, y vuelve Gerardo, que además tiene una energía, bueno, tiene 75 años de energía, te caga golpes mal en el marginal. Bueno, no me pegaba, pero me puteaba, no, tenés escenas, sobre todo es difícil dar en la tecla. Si vos decís, no, bueno, toco más o menos en estas, es alguna de estas tres, bueno, es más fácil. Pero si decís, no, esta es esta, y voy a apuntar a esta, y bueno, eso es más difícil. ¿Te llevas mejor con el director que lo hace una y otra vez y confía en que en la repetición va a aparecer lo que necesita, o alguien que lo hace un par de veces y dice, bueno, de esto yo tengo que sacar lo mío? Viste, esto es tipo Kubrick, vamos a hacer 140 veces o más, qué sé yo. Woody Allen dice, yo hago tres veces la escena y... No, 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 a mí me gusta más el estilo más de repetir y repetir. Sí, mira. Y te llevas mejor, perdón, con el que es muy, seguí el guión así, o con... Juan, hace, tirá. No, con el que te deja un poco más, más de libertad. También en las puestas, hay directores que trabajan una coreografía de cámara muy estricta, entonces vos el vaso lo levantás cuando la cámara llega acá, si es un poquito antes no sirve. Y directores, no sé, en el caso de Wino, por ejemplo, filma tres cámaras y la hace, no sé, diez veces la escena, pero todo de planos distintos. O sea, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, entonces ya entras en un momento, es como casi que estás haciendo una obra de teatro, estás ensayando mientras vas grabando. A mí me gusta mucho eso. A mí me gusta ensayar y soltar y soltar. Digo, estoy lo contrario a los actores que dicen, no la gastemos porque pierde frescura. Para mí es al revés, para mí gana. Pegarle al arco, pegarle al arco, pegarle al arco, pegarle al arco. Sí, para mí cada vez es mejor. Para mí, cada vez sos más preciso. Y respecto al tema de la película en el medio o la serie o lo que sea, vos te das cuenta en la mitad, creo que no me acuerdo quién se lo pregunté el año pasado, de, che, esto es un alargo. No sé por qué lo que se hizo el día. No, no, en la mitad del rodaje vos ya aceptaste el libro, ya todo, y te das cuenta que es una cagada. Sí, es terrible eso. Es terrible porque tenés todo por delante, sí. No, 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 posta, es difícil, ¿eh? Es llegar a una fiesta que... Yo trato de... Porque muchas veces lo que pasa en los rodajes es que eso no es solamente un actor, empieza a crecer. Claro, claro. Entonces ya te sentás a maquillarte y ya el maquillador te dice, ¿y cómo le estás pasando? No, está bien. ¿Todo bien? No decís, subí, boludo, a la puta madre. Esto ya viene y todo empieza a ser así, los otros compañeros, no sé, el vestuario, o sea, todo empieza a ser así. Yo trato ahí de no abrir la compuerta de, empecemos a criticar. Sí, sí, es un puterío total, ya es una peluquería. Es muy difícil sostenerlo, después tenés seis semanas, tres semanas, cuatro, lo que te quede. No, no, sí, yo he hecho muchos proyectos que no están buenos, todos los hice con amor y todos los hice pensando que iba a estar bueno. La verdad no me metí en muchos proyectos que dijera de entrada, che, esto, para qué lo hacemos, bueno, no sé, la plata o esto, no sé qué, eso no lo hice mucho, de verdad. Pero ahí la cantidad de escena, más que la calidad, bueno, vamos a sacarnos de encima lo que nos quede rápidamente y taza a taza. Más o menos, porque después, por lo menos los actores, después estás ahí. Y muchas veces, además, proyectos muy malos son muy populares o tienen lanzamientos muy populares. Entonces, estás en una situación muy horrible que es, estoy haciendo algo en lo que está difícil. ¿Por qué está difícil? Porque vas viendo que está difícil y a la vez decís, esto va a tener un lanzamiento grande. Y la gente, hay gente que dice, digo, no sé, yo por ahí acá alguna gente ya me conoce, pero mucha gente dice, che, a ver, voy a ver esta película. Che, qué malo que es esta película. Boludo, me habían dicho que era, boludo, es muy malo. Pero es malísimo, boludo. Che, lo vieron, es malísimo. Vos me dijiste que era bueno, o sea, o por lo menos yo me como la cabeza con eso. Y está la situación del 9 goleador de, mirá, que la película sea una cagada, pero me salvo yo. Sí, sí, sí. Yo actúo bárbaro. Pero es difícil igual. Es horrible. Para mí es el tipo de compañero que prefiero no cruzarme nunca en la vida. Pero me pasó, me pasó con un actor que no lo voy a nombrar. No, no, con un actor que además era muy conocido en ese momento y me dijo la frase. Primero me hizo una cosa muy fea que es, hacemos en el cine muchas veces, ahora se filma más a dos cámaras, pero muchas veces se filma tu plano y después se filma el otro. Cuando se filma el otro vos le tirás la letra bien, la actuás bien, porque actuar es reaccionar a lo que te hace el otro. Si el otro te hace una caca, reaccionás mal. Este ya me empezaba a tirar la letra tipo en alemán, en francés. No, no, muy mala onda. Pero además como gracioso, qué sé yo, un poco validado por el equipo también. Y en su plano metía chistes, 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 y me dice, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Yo estoy acá para hacer goles. ¿Todo bien la preferencia? Lo Palermo, lo Palermo. Una frase de todos los tiempos. No lo podía, de verdad. Cristiano Ronaldo, para. Yo estoy acá para hacer goles. Yo estoy acá para hacer goles. Y fue... Es que te descolocó completamente. Es que te madre, porque decís, ay, ¿y yo qué estoy? Claro, no te digas que me toque. Yo estoy para atacar. Soy el arquero, yo, claro. Juan, gracias por venir. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Preguntas divinas. Gracias, Juan. Gracias por venir. Pueden ir a ver ahí la serie. En estar plaz. En estar plaz. Vamos a escuchar a CBA o Córdoba, haciendo No hay vuelta atrás. Ahora venimos con más para la mano.